¿Sabes lo que nos fijamos? El corazón es... en el corazón aquí, en esto, eso es lo más importante. Todo lo demás, como dice la Biblia, es añadir un gran corazón, un gran ser humano y eso es lo que hace la felicidad. Mi hija es un... De verdad. Muchas dramas y eso. Adiós amor, me voy de ti. La confirmación de la ruptura entre Cristian Nodal y Belinda se hizo tendencia en internet. Y hasta este momento se sigue hablando del caso. Esta noticia no solamente sorprendió al mundo del espectáculo y a los fanáticos de la pareja, sino también a sus respectivas familias al momento de anunciar su separación. También llamó mucho la atención las reacciones y acciones que han tenido las mamás de ambos cantantes, la señora Belinda Shul y Cristian Nodal. Las reacciones por parte de la señora Belinda vinieron unas horas después de que el mismo sábado 12 de febrero, Cristian Nodal anunciara a través de su cuenta de Instagram que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. En la publicación, Cristian Nodal hizo énfasis en que cada uno viviría a su manera el proceso de separación, haciendo al final una pequeña petición de que el público y los medios de comunicación respetaran su decisión de terminar después su ex-suegra. Dijo en una publicación de Instagram que el amor es respeto. A los pocos momentos, Belinda Shul publicó un mensaje por el aniversario de la pérdida de su madre. En este ella escribió Este mismo mensaje lo retomó la cantante Belinda en su cuenta oficial de Instagram y únicamente escribió Sí, mami, tienes toda la razón. Aunque ni Belinda ni su madre mencionaron a Cristian Nodal, o al menos la ruptura de una manera explícita, la publicación fue interpretada por algunos fanáticos y seguidores como una respuesta indirecta al comunicado del cantante afirmando que nadie de la familia hablaría al respecto. En muy pocas ocasiones, Belinda Shul habló acerca de Cristian Nodal. En abril del 2021, ella públicamente le pidió al cantante que solamente cuidara de su hija. Un mes después, Cristian le pidió matrimonio a Belinda en España. Quien tomó acciones similares a Belinda Shul fue la madre de Cristian Nodal, Cristi Nodal. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Cristi borró todas y cada una de las fotografías en las que aparecía quien ahora sería su nuera. En noviembre del 2020, Cristi Nodal había publicado una fotografía con Belinda, junto con su hijo con motivo de su cumpleaños. En esta, Cristi había escrito Realmente cuando se es feliz, se es feliz, gracias por todo. En esa imagen, los tres se veían inmensamente felices. Cristi también había publicado otra imagen, en la cual podíamos ver a Belinda y a Cristian Nodal, sosteniendo cada uno un disco de oro. Al pie de la imagen, Cristi escribió Amores míos. Durante el noviazgo de la pareja, Cristi Nodal publicó en varias ocasiones, en su cuenta de Instagram, historias junto con Belinda. Con estas acciones por parte de Cristi Nodal, muchos fanáticos aseguran que la madre del cantante se encuentra muy tranquila, ya que se decía que desde el principio, ella no estaba de acuerdo con esa relación. Lo cierto es que Belinda es mucho más grande que Cristi Nodal, así que varios calificaron a la cantante pop como toda una lagartona. Belinda actualmente tiene aproximadamente 32 años, mientras que apenas este pasado, 11 de enero, Cristi Nodal cumplió 23. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!